Buen día con todos. Finalizando esta serie de videos tutoriales de presentación de mapas, en esta ocasión veremos la presentación de un mapa detallado, ideal para expedientes técnicos o informes de mayor jerarquía. No se olviden que utilizaremos la información de los dos videos anteriores, o su propia información si la tuvieran a mano. Sin más, sean todos bienvenidos. En la presentación de mapas detallados, tenemos que recurrir a los estándares de las instituciones a quienes presentamos el mapa. Acá por ejemplo, vemos las partes de un mapa que solicita el CENEPRED para informes de riesgo. En términos generales, siempre se piden, además de los cinco partes básicas que ya vimos en el video pasado, un mapa de localización y el membrete. El mapa de localización ya lo vimos también en el video pasado, así que nos centraremos en la personalización de toda la hoja a estos estándares, además de la creación del membrete, donde van los datos de la institución, autoría, fuentes, sistema de coordenadas, fecha, escala numérica y codificación. Ahora sí, vamos a ArcMap. Vamos a proceder a abrir nuestro archivo anterior, base 2, o como ya les mencioné, si tuvieran su información a la mano también lo pueden utilizar. Ahora sí, vamos a proceder a guardar como un nuevo documento para tener toda la secuencia, en este caso base 3. Listo, lo que tenemos que hacer ahora es personalizar la hoja. En el caso anterior habíamos visto que necesitábamos ingresar este plano a un documento Word. Para este caso va a ser diferente, vamos a tener que crearlo como si fuera una hoja aparte, así que nos vamos a File, Page and Prime Setup o como ya saben un anticlick fuera de esta área de trabajo y Page and Prime Setup. Ahora sí, vamos a querer utilizar los estándares de la impresora. Estos tamaños de hoja están relacionados a su impresora virtual que tengan. Normalmente los Windows 10 tienen Microsoft Prime 2 PDF y ahí ustedes pueden seleccionar tamaños de hoja estándar, pero también por ejemplo yo tengo instalado impresoras virtuales como la del Nitro 11, que me da más libertad de hojas. Tengo hasta A0, A1, etc. En este caso vamos a hacer solo un A4, pero este ejemplo lo pueden aplicar a cualquier tamaño de hoja. Con el tamaño de la letra ya ustedes van ajustando como se vería su plano. Lo siguiente es el tipo de orientación, en este caso retrato, o sea vertical, landscape es horizontal o paisaje, en este caso retrato, portrait. Vamos a desactivar por el momento los basemaps y esta referencia también, porque es un contenido online y es aquí se demora el procesamiento de los datos. Desactivar basemaps y referencias. Lo siguiente que tenemos que ver es que a diferencia del ejemplo anterior, ahora esta va a ser una hoja entera, así que vamos a tener cuidado ya en los márgenes de nuestro plano, ya que si lo hacemos en el tamaño de hoja completa, a la hora de imprimir van a haber algunas partes que se van a recortar. Normalmente ahora las impresoras pueden imprimir hasta un centímetro a cada lado, pero no es recomendable por ejemplo porque si es que queremos perforar o anillar y un centímetro es muy pequeño el margen, así que lo va a cortar también esas partes. Así que normalmente utilizamos unos márgenes de 1.5 centímetros en cada lado. Vamos a empezar por este límite inferior. Ojo, recuerden que estamos utilizando una hoja 4. El primer margen sería en 1.5 y el otro margen sería en 2 centímetros. Estas son líneas guías. Si es que han llegado de frente a este vídeo ya saben cómo se crean estas líneas guías. Simplemente damos un clic en cualquiera de las reglas. Para eliminar estas líneas guías simplemente un clic sostenido y lo jalamos dentro del plano y lo soltamos. Y para moverlas, como se pueden dar cuenta, en la esquina superior izquierda están saliendo exactamente la ubicación de esta línea guía. En este caso por ejemplo lo vamos a dejar solo en el por el momento en esos dos. 1.5 centímetros y 2 centímetros. Vamos a eliminar esta de aquí. Y en el caso de vertical también. 1.5 y 2 centímetros. Del mismo modo al lado superior derecho. Como es una hoja 4 mide de ancho 21 centímetros. Así que 1.5 centímetros sería en 19.5. Otro margen a 0.5 en 19. De igual manera en la vertical mide una hoja 4 29.7 centímetros. Así que menos 1.5 sería 28.2. Y menos 5 27.7. Listo. Los demás márgenes vamos a quitarlos también. Clic sostenido los arrastramos hacia dentro del plano. Ahora sí, si se recuerdan tenemos aquí un polígono dibujado que simboliza el margen exterior. Así que lo vamos a mover a estos nuevos límites de 1.5. Y el plano en sí lo vamos a mover hasta los 2 centímetros que es el nuevo margen que creamos 0.5 dentro de del margen exterior. Estas pequeñas letras lo vamos a eliminar. Simplemente damos un clic. Como sea que lo he seleccionado porque aparece un recuadro de color celeste. Simplemente suprimimos. Los datos del mapa de ubicación lo vamos a dejar pero este de acá lo vamos a modificar. Vamos a hacerlo ya un poco más detallado. Vamos a otra vez seleccionar el margen. Un clic. Ya saben como sé que estoy seleccionando este polígono porque aparecen los recuadros de color celeste. Lo vamos a mover al margen exterior de 1.5 centímetros. Ya estaría. Aquí se dan cuenta nuestro plano, nuestro data frame de el plano temático está ubicándose a 2 centímetros de cada uno de los lados. Así que en realidad el área que está ocupando sería 21 centímetros menos 4, 2 centímetros a cada lado, 17 centímetros. De la vertical ya resté aquí 2 centímetros también para hacer esta línea guía. Nos resultó en 27.7. Así que para tenerlo todo este margen también cuadrado sería 27.7 menos estos 17 centímetros. 27.7 menos 17. En 10.7 tendría que crear otra línea guía horizontal. 10.7. Aquí. Listo. Este plano que es el de ubicación, el de localización, lo vamos a mover cuidadosamente a la parte inferior derecha seleccionando todo. clic sostenido. Vamos a ubicarlo por acá por el momento. Estas líneas guías también por el momento lo vamos a sacar. Solo nos quedamos con esta que hemos creado recientemente en 10.7. La escala gráfica también del plano temático lo vamos a seleccionar y eliminar porque vamos a ingresar una más personalizada como ya les mencioné. Y su norte magnético también lo vamos a eliminar para ingresarlo luego. Estos dos de aquí también que se quedaron, vamos a eliminarlo estos márgenes. Y ahora sí, un clic para seleccionar al data frame de zona y lo vamos a pegar a este margen de 10.7 que hemos creado. Como se pueden dar cuenta es totalmente cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar el zoom. Ya saben que tienen que tener cuidado cuando están trabajando con varios data frames. Saber cuál es el que estamos trabajando. Es el que está en letras negritas. Para estar seguros normalmente nunca hace falta un anticlick y activar. Ahora sí, al polígono que represente la zona le vamos a dar anticlick. Zoom to Layer. Y vamos a jugar con estas dos herramientas que son Fix and Zoom In y Fix and Zoom Out que nos permite seleccionar escalas ya estandarizadas para ver cuál es la que más se acomode a nuestro plano. Vamos a jugar. Fix and Zoom Out. Uno en 40.000, muy pequeño. Zoom In. Miren, como pueden ver exactamente cae. No es ni más ni menos. Uno en 30.000. Perfecto. Si en algún momento por X motivos ustedes utilizan estas herramientas y malogran la ubicación. Miren, por ejemplo, ¡fua! Lo perdemos el plano. Pueden utilizar estas dos herramientas. Go Back Previous Extent. Y regresa la animación. Pero si en caso dieron muchos clics ya y tienen problemas para retornar, van a tener que hacer varios de estos clics. Para ello utilizamos los bookmarks. Damos un clic, ¡create bookmark! Y colocamos, por ejemplo, 30K. Algo sencillo nomás. Que representa uno en 30.000. ¿Ok? Y así cuando ustedes vayan a dar varios clics o incluso cambien el zoom, por ejemplo así. Simplemente van a tener que irse a bookmark 30K y regresan a esa ubicación. Para trabajar bien siempre tenemos que estar con esta herramienta Select Elements de esta barra Tools. Porque con estas herramientas vamos a cambiar el zoom del plano. Con estas herramientas de Layout vamos a cambiar el zoom de la presentación final. Pero con esta es solo para seleccionar. Ahora sí, de una vez, miren, ya que estamos aquí, vamos a ingresar nuestro norte ya un poco más personalizado. Como es un plano más detallado, vamos a insertar un norte ya un poco más personalizado. Pueden escoger ustedes el que más les convenga. A mí siempre me gusta utilizar en estos trabajos este de aquí, el número 7. ¿Ok? Y como ya saben, si lo pegamos a estas líneas guías que hemos creado de 2 centímetros, se sobrepone a la información, ¿no? A el polígono de zona. Así que creamos otros dos, por ejemplo, dos líneas guías en 18.8 y en 27.5. Y ahí lo vamos a mover. Ahí está, mucho mejor. ¿Por qué lo coloco aquí y no aquí? Porque aquí hay unas letras y lo voy a tapar, así es que lo coloco en esta parte. Ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestra escala gráfica, escalebar, pero ahora sí pueden escoger una más personalizada. Yo normalmente escojo la de aquí. Ok. Pero de igual manera lo vamos a personalizar. Anticlick, propiedades. Aquí, como es una escala más pequeña, podrían utilizar incluso metros. Pero en este caso para reducir en kilómetros no más. Su simbología. KM. Su formato. Tamaño de letra. Ahora sí que se ve un poco más. Tamaño de letra 7. Y su frame, ya saben, para crear un fondo blanco. Para que no se confunda esta escala con algunos datos del plano. Vamos a colocarlo, borde no, sino fondo, background, white, blanco y un gap de dos puntos tanto en X como en Y. Aceptar. Y ahí está. Ahora sí, de igual manera, si es que lo doy un clic sostenido y lo muevo hasta esta parte, se va a tapar algunos datos de la línea de la zona. Así que igual vamos a crear nuevos líneas guías. 2.2 está bien. O sea, 2 centímetros más, o sea que sería 10.9. Lo pegamos en esa nueva ubicación y quedaría perfecto. Estamos creando dos líneas guías, como ya se dieron cuenta en todos lados, 2 centímetros dentro de la línea del plano. Ahora sí, lo que vamos a hacer es a nuestro plano, a nuestro zona, a nuestro data frame, colocar ya su grilla ya más personalizada también. En este caso le vamos a dar aquí nomás, de frente, 20 clic, propiedades. Vamos a grillas, crear una grilla. En este caso ya vamos a colocar una mesuret, una grilla con números de las UTM. Siguiente. Por defecto nos está colocando de un 1000 como 1000. No hay problema, lo podemos mejorar luego si es que está mal. Siguiente. Siguiente. Finalizar. Aquí vamos a hacer el ejemplo de colocar otra grilla si quieren, incluso. Por el momento vamos a mejorar esta UTM. Vamos a ver primero cómo está. Aplicar. Y ahí está saliendo. En este caso, por ejemplo, están muchas líneas, ¿no? Si fuera un A1 estaría bien, pero como es un A4 hay que reducirlo. Hay que colocar el doble de distancia. Vamos a sus propiedades. Aquí, por ejemplo, en Access vamos a cambiarlo también en Access el tick. O sea, estas líneas lo vamos a reducir a uno nomás, a un punto. La label a 7. Ahora sí tenemos que irnos a Additional Properties. Esperar que cargue. Number Format. Y reducir esto a cero para que no haya estos decimales. Ok. Ok. El label offset también vamos a reducirlo a uno para que esté más pegado estos números. En líneas, ahora sí vamos a utilizar unas crucecitas, ¿ya? Porque las líneas lo vamos a ver con otro sistema de grillas. Unas geográficas vamos a colocar adicionales. En sistema nada. En intervalos, como ya les mencioné, vamos a duplicar este intervalo en X y Y. Aceptar y aplicar. Y ahí está. Mucho mejor. Miren, en cada una de esas intersecciones, en vez de unas líneas verticales que podrían confundirse con la simbología de los contactos, pliegues o fallas, están apareciendo simplemente unas crucecitas. Ahora sí, vamos a agregar una nueva grilla. Una de grados, para que vean cómo se vería si es que lo necesitan. Siguiente. Por defecto no selecciona esta distancia. Siguiente, siguiente, finalizará. Aplicamos para ver cómo está quedando. Y miren, está muy fina también, ¿no? Hay que alejarlo el doble también. Ahí está Gratitude. Vamos a Propiedades. En intervalos vamos a duplicarlo. Ya no va a ser cada 30 segundos, sino cada un minuto. Las líneas, ahora sí vamos a crear que se vean esas líneas, pero vamos a colocarle un color celeste vivo. Por ejemplo, este de aquí. Berlin. Las Labels. Aquí el tamaño, vamos a dejarlo en 6, como es un dato secundario. El Label Offset, vamos a dejarle con 2, para que se diferencie un poco del anterior. El color también lo vamos a colocar a un celestito. Lápiz Nazuli. Y aquí las verticales, como en el caso anterior, vamos a colocarlo tanto izquierda como derecha, que sean Labels verticales. En Axes, vamos a colocarle también a dos puntos. Aceptar, aplicar. Miren, así está quedando. En este caso, también el tic lo podemos cambiar de color, ¿no? Todo está celeste menos el tic. Otra vez vamos a Propiedades. El símbolo aquí en Axes, lo vamos a colocar de color. Ese de las mismas líneas. Berlin Green. Y el de aquí también, por si acaso, Berlin Green. Aceptar, aceptar. Ya está. Para ver todo el plano, ya saben, aquí en esta opción, Zoom Hold Page o anticlick fuera del plano, Zoom Hold Page. Listo. Ahora vamos a arreglar esta parte de aquí, que es el plano de localización. Vamos a acercarnos a esta parte. Vamos a colocarle del borde a un milímetro nomás. Aquí sería una nueva línea guía, 19.4. Y aquí una nueva línea guía en 1.6. Vamos a utilizar este margen de 2 centímetros a cada lado. Vamos a seleccionar el plano. Y lo vamos a mover en esta parte. Y de estas flechitas a estas líneas guías. Vamos a moverlo aquí, una nueva línea guía, para que todos estemos igual. En 10, por ejemplo. Aquí el plano, aquí nuestro polígono se ha movido, me parece. Que darle un clic. Y lo movemos a la línea guía de 1.5. Ya está. Otra línea guía para estar todos iguales. En 14. Y lo movemos ahí. Ahora es un norte. Este si no lo cambiamos un norte, porque es un mapa simple nomás. No como este de aquí, un poco más vistoso. La escala gráfica también. Vamos a crear otra línea guía en 2.1. Y aquí en 18.9. Y lo vamos a pegar ahí. Si activamos la referencia. Así estaría quedando nuestro plano. Aunque aquí esta source, que no lo podemos quitar, lo está tapando. A nuestra escala gráfica. Hay que moverlo un poco más arriba entonces. En vez de 2.1 hasta 2.7. Listo. Ah, y acá también nuestra escala gráfica. Hay que moverlo del plano temático. Más o menos. Más o menos. Ahí. Para que represente 0.5, 0.5, 0.5, 0.1, 1.5, 2 kilómetros. Ahora sí, nuestras unidades geológicas. Y nuestra simbología. Hay que moverlas para dejar aquí espacio para nuestro membrete. En este caso vamos a crear una nueva línea guía en 1.6. Y aquí. En 10.2. Primero la simbología a esa parte. Y ahora sí la leyenda. Pero les vamos a tener que bajar el tamaño de la letra. Para que calcen dentro de esta zona. De la simbología le damos un clic. Anticlick, propiedades. Ítems. Seleccionar todo. Tamaño va a ser 7 nomás. Aplicar. Y ahí está. Ya se redujo. De igual manera de las unidades geológicas. Anticlick, propiedades. Como hay un solo elemento, no hay problema. 7. Aceptar. Vamos a reducir también sus límites. Para que alcance estos gaps. A la simbología. Propiedades. En el frame. El gap. Ponerlo solo de 3 puntos. Tanto en X como en Y. Aceptar. Y ahí está. De igual manera de las unidades geológicas. Anticlick, propiedades. En frame. El gap. Solo de 3 puntos. Y ahí está. Vamos a crear una nueva línea guía. En 13.7. Para pegarlo a la esquina de esta parte de aquí. Ya estaría. Miren. Es un whole page. Aquí quitar el reference. Como es un dato online. Hace que se demore. Lo único que nos falta entonces ahora. Es nuestro membrete. Donde van todos los datos adicionales. De acuerdo a la normativa. Vamos a acercarnos. Para el tema de los membretes. Hay varios métodos. Incluso ustedes lo podrían crear un membrete en Excel. Darle control C. Y acá control V. Y se pega ya como una imagen. Pero para casos prácticos. Como que ustedes también practiquen su. Edición de estos dibujos. En el layout. Vamos a hacerlo todo aquí. Vamos a hacerlo a un milímetro. De los demás elementos. Entonces en este caso. Vamos a crear una nueva línea guía. Ah miren. Estaba mal en la caso anterior. En 1.5 nomás. Esta línea hay que bajarle a 1.5. El margen. Ya. Ahora si creamos una nueva línea guía. En 1.6. Aquí. Para que esté. Al margen de aquí. En 6 nomás. Y aquí. Para que no se pegue mucho. A estas. Labels de la ubicación. En 13.6. Ahora si vamos a dibujar el primer rectángulo. Clic. Y aquí un clic sostenido. Hasta esta parte. Me pase un poquito. Lo bajamos. Ya está. Anticlick. Propiedades. Fill color. Sin color. Outline. Que es la línea exterior. Negra. Y 0.5. Aceptar. Ya está. Clic afuera. Para que se deseleccione. Y aquí ustedes pueden organizar todos los elementos. Como ustedes les plazca. Normalmente nosotros colocamos aquí. La figura. La simbología de la empresa. Y también aquí. El tema. De la codificación. El número de plano. Vamos a insertar cualquier figura que tengan a mano. Yo por ejemplo. El loguito de la página. Insertar. Picture. En mi caso está en escritorio. Cartageo. Y el loguito. Ojo. Este logo tiene que estar en JPG. A veces hay problemas con formatos PNG. Si es que necesitan esa ayuda de cambiar de formato de PNG a JPG. Incluso pueden utilizar el Paint. Y con ese programita. Le dan guardar como. Y lo cambian de PNG a JPG. Ahora sí. Vamos a crear un nuevo límite. En 1.7. Y en 5.9. Vamos a pegar ahí la figurita. Vamos a hacerlo un poco más grande. Ahí estaría bien. En 4.5. Para que aparezca un bordecito. Le vamos a dar anticlick. Propiedades. Frame. El clásico frame. El borde de 0.5. Si es que no lo damos aquí un gap. Va a aparecer justo ahí. Miren. Ya está. Aquí voy a utilizar este espacio. Para colocar la codificación. Línea guía en 3. Línea guía en 1.7. Dibujamos un rectángulo. De igual manera. Propiedades. No sin color. Color negrita. 0.5. Aceptar. Ya está. Y ahora voy a insertar un texto. Que diga. El código. Por ejemplo. Si estamos hablando de planos. Sería la P. Por ejemplo. Plano 0.1. ¿No? Si es el único plano. P-U. Y si hay varios planos. Dentro de un expediente grande. Ustedes lo pueden modificar. A por ejemplo. A P-G. Plano de geología. O en este caso. Si estamos analizando riesgos. P-R. Plano de riesgo. 0.1. 0.2. Etcétera. Ya saben. Si es que quieren enterar las propiedades. Un clic. Lo seleccionan. Como sea que está seleccionado este texto. Pues está en líneas celestes punteadas. Ya saben. Todos estamos utilizando el drawing. Como estamos en layout. En modo layout view. El drawing. Es lo que va a generar estas figuras. Que no tienen nada que ver con elementos geoespaciales. Clic. Anticlic. Propiedades. Vamos a hacerlo más grande. Tamaño 20. Negrita. Así. Ok. Aplicar. Para ver cómo está quedando. Para mí está perfecto. Aceptar. Vamos a crear otra nueva línea guía. Más o menos por el centro de esta. De este cuadrado. Por ejemplo. El 3.1. Y aquí otra línea guía. Más o menos en el centro también. 2.3. Y lo vamos a pegar. Este nuevo. Nuestra nueva figura. A esa parte. Estas líneas guías. No solo sirven para. Pegar las esquinas. Sino también el centro. Esta línea guía de 2.7. Ya no me sirve. Lo voy a quitar. Y ahí estaría. Plano de riesgo. 0.1. Ahora vamos a continuar con los siguientes elementos. Vamos a hacer línea guía en 4.6. 13.5. Y vamos a crear diversos cuadrados. Para colocar la información. Aquí por ejemplo. Que se vea. Vistoso el nombre de la empresa. Voy a hacerlo grande. Esta. Este recuadro. Un centímetro. Por ejemplo. Aquí estamos en 5.9. Hasta 4.9. Un rectángulo. De igual manera. Sin color. Negrita. 0.5. Voy a colocar el texto. Por ejemplo. La empresa. En este caso. Geotaddy. Pueden utilizar también su matemática. Si acá es 13.5. Y acá es 4.6. Entonces. 13.5 menos 4.6. Entre 2. Más el inicial. Que es 4.6. Más o menos por 9. O 9.1. Sería el centro. Vamos a colocarle 9.1. Y aquí una nueva línea en el centro. Que acá. Como es un centímetro. Aquí sería en 5.4. Ahí está. Anticlick. Propiedades. Vamos a hacerlo más grande. Chain Symbol. Tamaño. 16. Seine negrita. Aceptar. Ok. Y otra vez lo ubicamos en el centro. Ahora sí. Vamos a ingresar el título del plano. Ya que como está en una hoja aparte. Y no es como el caso anterior. Que lo colocábamos en la descripción de la figura. Tenemos que colocarlo en el membrete sí o sí. Así que vamos a crear una nueva línea guía. 4.8. Otra en 4.1. Ya más pequeñas que las anteriores. Un rectángulo. Sin color. 0.5. Vamos a colocar el texto. En este caso sería. Geología. En este centro. Aquí voy a colocar otra línea guía en 4.3. Para colocarlo en el límite inferior ahí. Y aquí el título. Un pequeño título. Otra nueva línea guía en 4.7. Y otra en 4.7. También aquí. Podemos utilizar este mismo texto si quieren. Control-C. Control-C. Control-V. Y pegarlo en esta parte. Ahora le voy a dar ante clic. Propiedades. El descriptor sería mapa. Y vamos a cambiar su símbolo. A que sea solo de tamaño 8. Y cursiva. Negrita también. Ok. Aceptar. Listo. Ahora continuemos. Del mismo tamaño que el anterior. En 4.1. Pero miren como lo voy a hacer prácticamente lo mismo. Aquí. Simplemente un clic sostenido aquí. Voy a seleccionar todo este recuadro de aquí. Control-C. Control-V. Y lo voy a pegar aquí. A esa nueva línea. En este caso sería. Elaboración. Aceptar. En este caso el autor no. En el caso de Luis Alcántara. Vamos a centrarlo. Otra línea guía. Que se pegue al pie. En este caso en 3.6. Ya está. Si es que no les alcanza el tamaño. Ustedes van jugando ya con los límites. Lo pueden hacer más pequeña la letra. Esta más pequeña. Etcétera. O si son varios autores. Esto lo hacen más grande. Ahora sí. Otra línea guía. 3.5. 3.4. Como ya estaba seleccionado el anterior. Copiado. Otro control-V nomás. Y lo colocamos este. Aquí. Este recuadro. En este caso. Fuente. ¿Cuál es la fuente que estamos utilizando? Carta. Ingemet. 1. En 50.000. 15. F1. Del 2007. Aceptar. Nueva línea guía en. 3. 2.9. Y ahí está. Ahora como me estoy quedando sin espacio. Y me faltan tres elementos. Voy a hacerlo en forma vertical. Más o menos voy a crear una línea guía. En 7.8. Otra en 7.9. Voy a dibujar primero este rectángulo de acá. Lo mismo de siempre. Otra línea guía. 10.8. Otra línea guía. En 10.9. Vamos a copiar nomás estos rectángulos. Control-C. Control-V. Ahí está. Control-V. Y ahí está. Otra línea guía. Voy a crear aquí. 2.6. Otra línea guía. Aquí también. 8. Otra línea guía. En 11. Ahora esta fuente. Copiamos. Control-C. Control-V. Copiamos aquí. Control-V. Aquí. Y Control-V. Aquí. Ahora sí. Al primer fuente lo vamos a cambiar. Anticlick. Propiedades. El nombre más largo sería en este caso la fecha. Como es el rectángulo más largo. El siguiente. Anticlick. Propiedades. La proyección. El sistema de coordenadas. Y el último. Más pequeño. Sería la escala. Listo. Ahora voy a crear una nueva línea guía. En 1.8. Y una. A un punto de cada borde también. En este caso en 7.7. La siguiente en 10.7. Y la última en 13.4. Copiamos este texto. Control-C. Control-V. Anticlick. Propiedades. Fecha. Estamos. Se ha hecho este video. Julio del 2020. Aceptar. Lo pegamos a esa parte. Del borde inferior derecho. Otra vez. Control-C. Control-V. Proyección. Primero sistema de coordenadas. UTM. Luego datum. WGC. 84. Y finalmente zona 17.0. Listo. Como no está entrando en esta parte. Voy a cambiarlo del tamaño de la letra. 8 puntos. 9 puntos nomás. Aceptar. Ya está. Ahora la escala. No la voy a ingresar como los textos anteriores. Sino que voy a ingresar una escala dinámica. Por si cambia la presentación. O quiero cambiar de escala. No estar dándole clic. Cambiar otra vez el texto. Así que. Primero tenemos que estar seguros de que el data frame. Es el del tema. En este caso está seleccionado el otro data frame. Así que a zona le voy a dar de clic. Activar. Ahora ya estamos en el data frame de zona. Insertar. Escala de texto. El primero. Absoluta. Y aceptar. Aquí está la escala. Normalmente utilizamos la barrita. En este caso le vamos a dar anticlip. Propiedades. El formato. Tamaño de letra. 10 nomás. Y aquí sí. En el separador. En escalete. Vamos a colocar la barrita. Lateral. Aceptar. Y a esta. Ahora esta escala es dinámica. Miren. Voy a hacer. Alejarme. Zoom hall page. Por ejemplo. Me recortan la zona en medio del proyecto. Lo hacen un poco más pequeña. Me acerco. Y miren. Ha cambiado esta escala. A esta escala del plano. Otra vez. Salimos. Regresamos. Back. 30 mil. 30 mil. Y a esta. Listo. Con esto ya tendríamos todos los elementos que nos pide una entidad. Por ejemplo. En este caso. El CENEPRED. Pero ustedes pueden consultar. En el trabajo que estén. Solicitándoles. Cuáles son los requisitos. Como tema final. Solo para mencionar. Esta simbología. Es un arte. El crearlo. En el curso que está totalmente grabado. En la página. Ustedes pueden. Explorar. Cómo se detalla. Por ejemplo. Las leyendas geológicas. Dividirlo. Hacerlo más grilla. Según las edades. Las eras. Etcétera. En este caso. Estamos utilizando el atajo de simbologías y leyendas dinámicas. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo. Si queremos cambiar algo. En las capas. Que se reflejen automáticamente aquí. En la presentación final. Por ejemplo. Zona. Le puedo cambiar de nombre fácilmente. Zona. Otro clic. Área de estudio. De igual manera. Las unidades geológicas. Por ejemplo. Geología. Despliego. Depósito aluvial. Por ejemplo. Puedo cambiarlo a que. Diga totalmente. Depósito. Depósito aluvial. Y cambio automáticamente. Si en caso. Necesitarían modificarlos. Ya más detenidamente. Tendríamos que hacer esto. Control C. Control V. Para no malograr la leyenda anterior. Y aquí. Lo que tienen que hacer. Es seleccionarlo. Y. Convertir a gráficos. Otro anticlic. Desagrupará. Y ahora. Ustedes ya pueden. Modificarlo a su antojo. Porque se han separado. Los elementos. A objetos individuales. Por ejemplo. Aquí pueden colocar. Si solo son unidades. Lito. Estratigráficas. Individualmente. Desagrupar. Las unidades del Cretácico. Por ejemplo. De las otras unidades. Agregar textos. Por ejemplo. Estas que sean. Del Cretácico. Y crear más líneas. No crear más cuadrados. Por ejemplo. Las unidades del Cretácico. Los agrupamos por aquí. Y las otras unidades. Más al otro costado. Pero esas herramientas. Ya las pueden explorar. Ustedes mismos. Cuando tengan tiempo. Porque. El detalle. Es muy hermoso. A la hora de presentación. El plano. Cuando tienen más tiempo. En este caso. Vamos a suprimirlos. Y quedarnos con nuestro simbología anterior. Es un whole page. Es un whole page. Vamos a activar nuestro. Base map. Y aquí también la referencia de la ubicación. Lo único que nos queda. Es guardar los cambios. Irnos a File. Exportar mapa. En este caso ya no sería JPG. Porque no lo quiero ingresar a un Word. Sino en PDF. Aquí también. Normalmente utilizo 400 DPI. Por si acaso. Y guardar. Perfecto. Listo. Esta sería la parte final. De esta serie de tutoriales. Muchas gracias a los que llegaron. Hasta esta parte. No se olviden suscribirse. Si aún no lo han hecho. Porque se vienen nuevos tutoriales. De muchos temas más. Finalmente. Y como siempre. No se olviden compartir esta información. Con sus amigos. A quienes les podría interesar. Hasta la próxima.